¿Ya acabamos? Ya. Bueno, yo les voy a hablar de la puerta del infierno que nos explicaron en una de las esculturas que encontramos aquí en la aldea digital y nos decía acerca de que en esta puerta, en la parte, en el centro se coloca el escultor soberón y las partes de abajo, las pequeñas esculturas que se ven son los siete círculos de la comedia, de la divina comedia de Dante Anillet. Continuamos, amigos.